El diputado local de Minatitlán, Veracruz, Ciro Félix Porras, a través de la Fundación Dr. Ciro Porras, Asociación Civil, entregó aparatos auditivos a menores de edad de escasos recursos económicos, así como benefició a la señora Guillermina Guillén Nazariego con la entrega de un nebulizador. Y con la presidenta de la Fundación Dr. Ciro Porras, Guadalupe Porras David, entregaron importantes apoyos al equipo de béisbol infantil de Minatitlán, que representará al Estado a nivel nacional. Los tres aparatos auditivos vamos a entregar también un nebulizador. Esto es con el propósito de contribuir a esas enfermedades que padecen los niños y que luego parece poco, pero pues no da el suficiente recurso para poder adquirir un aparato auditivo, un nebulizador, un nebulizador que no baja de los dos mil pesos y un aparato auditivo que no cuesta menos de siete mil o ocho mil pesos. La presidenta de la Fundación Dr. Ciro Porras habló del apoyo que continúa realizando la Fundación en materia de salud, ya que este día también se realizó la entrega de resultados médicos de la pasada campaña de detección y atención del cáncer cervicouterino. El día de hoy entregamos resultados y acudieron acá las que necesitan llevar tratamiento médico, que son 85 con tratamiento médico, pero de un nivel que tienen tratamiento, aceptan tratamiento y que una únicamente resultó para ser referida a la clínica de displasia en Guadalupe. Pero también en un nivel que todavía se le puede ayudar. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Estamos trabajando para que tengan calidad de vida mujeres, para que tengan salud y para cuidar de su familia. El día de hoy, el día de hoy iniciamos en la zona de la Aurora, Colonia Aurora, Guayacanal y Nuevo Palmar. Mañana estaremos en el Playón, Guayabal. Posteriormente estaremos en la Buenavista Norte y también en la Colonia La Bomba. Y así vamos a continuar. ¿Por qué en estas colonias se inicia? Porque es donde se han detectado mayores casos de este tipo. Mayores me refiero a uno o dos. No son casos graves. Esta campaña es con el propósito de prevenir. Hay un lema muy sabido y que espero que ya mucha gente lo sepa, yo ya me lo aprendí, que es sin graderos no hay larva, sin larva no hay mosquitos, sin mosquitos no hay dengue.